En Cobra Kai existen muchos sentimientos entre personajes y muchas veces estos sentimientos son de enojo y uno de los personajes más odiados en general por los protagonistas jóvenes sería Kyler el cual fue el bully de la mayoría de ellos o como fue el caso de Sam ya que Kyler jugó con ella y después la difamó en la escuela por lo tanto es normal que muchos de los protagonistas sientan rencor cada vez que ven a Kyler además de que ahora habrá aumentado aún más debido a que Kyler es un Cobra Kai por lo tanto tiene todo para ser odiado y un encuentro que se espera que ocurra en la cuarta temporada y que si ocurre será muy importante será el de Hawk vs Kyler el cual ya le dediqué un video hace mucho tiempo pero al ser este mi primer video no estaba muy bien analizado y hecho a profundidad así que en este video haré un remake de aquel viejo video el cual se trata de Hawk vs Kyler así que pónganse cómodos y disfruten del video suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivaran a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería recordarles es que está habilitado el botón de unirse con el cual podrán hacerse miembros del canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video ahora sin nada más que decir aquí los dejo con el video ahora hablando del enfrentamiento entre Hawk y Kyler lo primero sería ver en qué contexto ocurriría como sabemos Kyler era el bully de Hawk y Dimitri los cuales eran los más nerds con diferencia de la escuela pero lo que Kyler no sabía es que ahora en la temporada 3 Hawk ya no era el mismo ya que este aprendió karate y aprendió cómo defenderse pero recordemos que Kyler lo subestimó y bueno después ya sabemos cómo acabó Brooks pero lo que quedaría en claro es que después de este encuentro Hawk ya no actuaría igual cuando Kyler o alguien más de lo que los molestaban estén junto a él ya que después de haberle dado esa paliza a Brooks ahora él sí tiene confianza en sí mismo y por lo tanto sabe que puede derrotarlos fácilmente y esto quedaría demostrado cuando Kyler estaba con Hawk en el Cobra Kai de Chris ya que Hawk trataría demasiado mal a Kyler la vara para serpiente ah rayos la vara claro tuve que idear todo este plan y no trajiste lo único que te encargué lo olvidé bueno tengo muchas cosas en la cabeza si no apruebo trigo este semestre mi padre podría acabarme hazlo ya saca la serpiente estás loca no voy a meterla por lo tanto ahora para la cuarta temporada Hawk no tendría ningún tipo de miedo frente a los bullies y si estos se llegan a enfrentar contra él Hawk no dudaría en acabarlos y en el All Valley de la cuarta temporada esto será vital para Hawk pero recordemos que también participará Dimitri en este torneo y ahora es cuando viene la teoría ya que en esta teoría al principio a Dimitri le tocaría enfrentarse con Kyler el cual se cree que derrotaría a Dimitri y lo dejaría muy lastimado ya que aunque en el torneo exista un sistema de puntos esto no evita que puedan salir muy lastimados los karatekas debido a que con unos buenos movimientos pueden dejar demasiado heridos a karatekas como lo pueden ser Dimitri así que Kyler lograría derrotar a Dimitri y Dimitri tendría que ser trasladado al hospital para que se recupere mientras tanto Hawk habría peleado con algún karateka random al cual habría vencido fácilmente pero se enteraría de lo que le ocurrió a Dimitri y al saber cómo lo dejó Kyler Hawk querría venganza y esperaría ansiosamente que le toque pelear con Kyler después de unos encuentros más por fin a Hawk le tocaría pelear con Kyler pero esta vez Kyler no estaría confiado como cuando peleó con Dimitri ya que Kyler ahora sabe que Hawk es un buen peleador debido a la paliza que en la otra temporada le había dado a su amigo frente a sus ojos mientras que Hawk solamente estaría furioso y su entrenador el cual sería Johnny notaría que Hawk estaba muy furioso y vengativo y le daría una charla en la cual le aconsejaría no ir por el camino de la venganza y que lo mejor era simplemente derrotar a Kyler justamente pero Hawk no atendería a razones ya que Kyler habría dejado muy mal herido a su mejor amigo y por lo tanto Hawk planearía acabar con Kyler una vez que ambos estarían a punto de pelear Hawk le diría palabras amenazantes y lo intimidaría lo cual funcionaría un poco luego comenzaría la pelea y Hawk pondría a funcionar su plan el cual era causarle el mayor daño posible a Kyler y para que la pelea no se acabe muy rápido Hawk se dejaría golpear por Kyler así este le hacía algunos puntos y la pelea se extendía aún más después de varios puntos finalmente Hawk saldría como vencedor ante un Kyler totalmente herido y con la nariz destrozada por todos los golpes y patadas al rostro que recibió al más puro estilo Brooks después de su pelea con Hawk pero Hawk querría vengarse aún más y aunque el árbitro haya dictado que el encuentro había acabado Hawk atacaría nuevamente a Kyler dejándolo inconsciente por culpa de esta acción Hawk sería descalificado del torneo y posiblemente vetado de por vida mientras que esto dejaría muy mal a Johnny y Colmillo de Águila ya que Hawk aún seguiría siendo muy en el fondo todavía un Cobra Kai debido a la gran venganza que éste había tomado pero bueno ustedes déjenme qué es lo que opinan de esta teoría en los comentarios y también si tienen algo más que agregar no olviden dejarlo en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en mi último video un saludo para bonky pets roberto track dark nick brian kai shael mai el cobra y escenas 55 ricardo martínez j santiago saldana vázquez tiago nodar xd y para cobra escenas muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete!